Criaturas vengan aquí a jugar Las aves cantan felizmente aquí Mas no creen que aún más lindos van A ser si se mantienen así Flores de muchos colores hay Las más bellas para ti tendré Y una perfecta coronaré Ya todas las flores murieron Rum rum, qué bello sonido es Todo en mi camino voy a cortar Padre dice que está prohibido Solamente por hoy pararé Ya no más criaturas hoy vendrán Ya no iré a los pajaritos Bueno, Snowball, ya hay que volver Estoy feliz de viva seguir